El Litoral presenta Biblioteca esencial del pensamiento contemporáneo Descubrí las ideas de los pensadores que marcaron el rumbo de la cultura Una colección con las obras de los autores que no pueden faltar en tu biblioteca Foucault, Barthé, Bourdieu, Todorov, Freire, Gramsci, Lacan, Piaget, Marx y los mayores referentes del pensamiento contemporáneo Otra imperdible colección que te ofrece El Litoral a un precio muy accesible de solo 39,90 más cupón Búscalo todos los sábados, opcional con El Litoral El Diario de Santa Fe